El amor que he tenido Me ha dado lo que yo he querido Los momentos felices, taricias Que me han rendido El tiempo más feliz lo he pasado Cuando estoy contigo Cuando duermo interrumpes mi sueño Te amo, no te olvido Eres lo máximo La dueña de mi corazón Eres mi aliento El aire de mi respiración Eres un sol que me ha dado de su calor Eres la estrella que ha alumbrado en mi corazón Y con todo el sentimiento Y es la escala Pero bien norteña Mamacita Cuando miro tu linda sonrisa Más me enamoro A la gente presumo sin dudas Que eres mi todo El tiempo más feliz lo he pasado Cuando estoy contigo Cuando duermo interrumpes mi sueño Te amo, no te olvido Te amo, no te olvido Te amo, no te olvido Te amo, no te olvido